Buenas noches, a gusto. Muchas gracias por la invitación. Que tenga aquí el señor Villestin, de un desempeño tan notable en el Poder Judicial. Sí, lamentable, en realidad. Lo que ha originado esta iniciativa es justamente la sentencia de Barrios Altos, que hace unas tres semanas atrás la comentamos en ese mismo programa, cuando salió. De hecho, ya la lectura y el análisis de la sentencia da cuenta ya no solamente de que estamos ante posiciones jurídicas que no compartimos. Estamos en realidad ante faltas muy graves. Cometidas no solamente por Javier Villestin, sino por los otros cuatro magistrados de la Sala Penal Permanente. A pesar de que tres de ellos dijeron que no era crimen de lesa humanidad. Esa figura, dicen que no es crimen de lesa humanidad, pero al final firman. Exactamente. Esa es una de las razones por las cuales también hemos señalado una grave irregularidad, ya no solamente en el contenido, sino en la forma. Porque hay efectivamente tres magistrados que primero firman la sentencia, que dice que no es crimen de lesa humanidad, y luego omiten un voto que dice que sí es crimen de lesa humanidad. En realidad no puede tener... Porque el fallo dice que lo dicen por otra cosa, porque la acusación de la fiscalía no tenía bien desarrollado el tema de lesa humanidad. Pero luego salió el fiscal Pablo Sánchez y dice que sí lo había puesto. Efectivamente, efectivamente. Es decir, por lo tanto hay graves irregularidades y faltas muy graves cometidas por Biestén, por los magistrados Salas, Morales, Miranda y Pariona. Ahora, no quiero ser abogado del diablo, pero ¿no se crearía un precedente malo en que si no me gusta la sentencia de un juez, pido que lo vote? Es que no es esa la figura... ¿No resta la autonomía de un juez? No es esa. Hemos tenido cuidado en no incurrir en una figura de esa naturaleza. Y justamente por eso nos hemos demorado unos días en presentar esta denuncia, porque lo que hemos querido es hacer demostrar justamente que las afirmaciones de la sentencia no se trata de un hecho en el que no compartimos su posición jurídica, sino que en realidad la sentencia está alegando hechos falsos. Y eso sí es un hecho mucho más grave. Me refiero al tema de crímenes de lesa humanidad, que me parece que es el tema central de la queja. No solamente dicen que Barros Altos no es un crimen de lesa humanidad, y ahí yo creo que hay un desconocimiento y una ignorancia al derecho internacional, porque dicen que supuestamente las víctimas de Barros Altos no son civiles, es decir, insinúan que son terroristas, no demuestran con nada, y concluyen que por lo tanto no es un crimen de lesa humanidad. Pero luego hay una segunda parte de ese capítulo en la que dice que no es posible calificar lesa humanidad en Barros Altos, porque supuestamente la fiscalía y la parte civil no habrían denunciado desde el inicio y no habrían fundamentado por qué razón se trataría de un crimen de lesa humanidad. Y por eso nos demoramos a gusto unos días, y efectivamente hay documentos, y aquí los tenemos, son denuncias que como Coordinadora de Derechos Humanos presentamos desde el 7 de diciembre del año 2000, es decir, cuatro meses antes de que se inicie el proceso penal, el 7 de abril del año 2001, como organizaciones de derechos humanos nosotros ya estábamos calificando los crímenes de Barros Altos como lesa humanidad. Posteriormente, el 22 de marzo, hay una nueva calificación de los hechos como lesa humanidad. Dos días antes de que se abra proceso, hay un nuevo escrito presentado por el IDL señalando que se trata de un crimen de lesa humanidad. Y posteriormente el Ministerio Público asume esa posición, ¿cuándo ocurre qué? Cuando los miembros del sacramento Colina van reclamando prescripción del caso, y el fiscal le dice, oye, acá no hay prescripción, este caso es imprescriptible porque se trata de un crimen de lesa humanidad. Consecuentemente, desde mucho antes del inicio del proceso penal, hay un señalamiento persistente, coherente y bastante bien fundamentado de la parte civil y del Ministerio Público de señalar este crimen como un crimen de lesa humanidad. Y por eso Pablo Sánchez, en mayo del 2005, él dice, estos crímenes son homicidio, secuestro y lesiones graves y constituyen crimen de lesa humanidad. Por tanto, la sentencia estaría basando en hechos falsos, como usted dice. Totalmente falsos, totalmente falsos. Y mira, no estamos hablando de una media caría, estamos hablando de toda esta papelería que extrañamente ha sido desconocida en el fallo. Es decir, o hay una intencionalidad política de desconocer esto, o lo que también es muy malo, que hay jueces de la Corte Suprema que simplemente están emitiendo sentencias en casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en los que simplemente no están leyendo los expedientes. Claro. Ambas cosas son en realidad muy malas como mensaje del sistema de justicia frente a este tipo de eventos. Carlos, y este no es el único fallo, digamos, errado, con complicaciones del doctor Villesteyn. No es el único. Hemos hecho una secuencia de resoluciones emitidas por Villesteyn. El caso de este muchacho que lo quemaron una patrulla de Marina es insólito, ¿no? Indalesio Pomatanta. Indalesio Pomatanta. No es un caso que también el IDL patrocinó. Es un caso de la Comisión de la Verdad. Es un caso de un joven quemado vivo en abril del año 95 y que, como consecuencia de las denuncias de los papás y de la vicaría de solidaridad de Pucalpa, la Marina de Guerra reconoce que sus oficiales han sido los autores del crimen. Y tanto así reconoce que le ofrece una transacción extrajudicial a los papás y les ofrece 25 mil dólares. Es una familia muy pobre que vive a 100 kilómetros de Pucalpa, como te imaginarás. Que es un mundo de plata. Es un mundo de plata, pero no aceptó. La dignidad, claro, de rechazarlo. Los papás querían justicia, ¿no es cierto? Y solamente la hemos podido alcanzar medianamente cuando la CBR publica el informe, se inicia un proceso judicial y en el curso del proceso judicial la Sala de PN correctamente declara que la Marina de Guerra es el tercero civilmente responsable. Y la Marina no lo cuestiona. Tanto así que durante todos los juicios tuvo un abogado de la Marina en el juicio. Y ese asunto no se discute. ¿Y vi en qué hacen este caso? Estén, en la sentencia que salió una semana antes del caso Barrios Altos, excluye a la Marina como tercero civilmente responsable. Y dice, ¿por qué razón? Porque dice que él encuentra que el crimen, que lo cometió una patrulla en una operación militar, por militares en actividad, y en los que la Marina reconoce el crimen, dice que eso es un exceso individual y que por lo tanto no vincula a la institución. Es decir, si esa es la lógica de interpretación de los crímenes contra los derechos humanos, en realidad van a ser simplemente excesos individuales y se va a enviar un mensaje en realidad nefasto en este tipo de situaciones. Y este otro video que han presentado el día de hoy de la participación de Wittgenstein como juez, ¿no? En la vista del 13 de junio de este año en la base naval ocurrió eso. ¿Qué es lo que demuestra para los que no lo han visto? Es una cosa insólita, la verdad. Mira, un juez debe tener dos características muy importantes. Uno, su imparcialidad y conocimiento del derecho. No le puedes ver más a un juez. Yo le pongo una más, o parecer imparcial. Exactamente. Ya, parecer solapa. Exactamente. Si tienes algún tipo de inclinación política y ideológica, como dice el dicho... Es un juez que está dando recomendaciones. Exacto. La mujer del César no solamente tiene que serlo, sino que parecerlo también, ¿no es cierto? Pero justamente por eso hicimos una denuncia la misma tarde del 13 de junio, porque en realidad nos pareció un evento insólito. Insólito. Y ya no solamente se trataba de ser un poco cachaciento con las ONGs, ¿no es cierto? Sino que además ya se puso, Biestén, en lo que técnicamente es hacer ejercicio de la defensa. Es decir, el juez recomendando al condenado, no por robar celulares, sino por un crimen de lesión de unidad, recomendando cómo se debe defender del fallo. Es decir... Un juez puede ser tan buena gente que el juzgado, no sé, yo... No, no, no. El tremendo juez de... La razón de la imparcialidad está ahí. El Patines a veces le daba consejos a los... Y aparece eso, pero claro, acá no estamos en la tremenda Corte, sino en la Corte Suprema de Justicia, que está resolviendo uno de los casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en el Perú. Y el video lo que ha mostrado es justamente una actitud, ya no solamente carente de imparcialidad, sino abiertamente haciendo actos de defensa... Pero el Consejo Nacional de la Magistratura, cuando lo ratifica, ¿no vio este video? La ratificación de Villestén ocurrió el año pasado. Ahora, ya el año pasado el IDL advirtió de que había una serie de eventos y de decisiones judiciales del doctor Villestén bastante cuestionables. A pesar de eso, el CNM ratificó a este magistrado. Y ahora lo que hemos presentado es justamente, ante el inicio de una investigación de oficio por el CNM, lo que nosotros hemos hecho es precisar cuáles son los cargos y cuáles son las pruebas. Y los cargos son que se han cometido faltas muy graves a la función judicial. Y por eso nos hemos demorado justamente, eso decíamos en la mañana, porque hemos querido no incurrir en una afirmación suelta, sino en demostrar de una manera, desde mi punto de vista, contundente, de lo que se afirma en la sentencia es un hecho falso. Es decir, imputarle a la parte civil y a la fiscalía que no hizo como que su tarea. Y acá se demuestra que sí se hizo su tarea. ¿Y cómo se le saca a un juez de la Corte Suprema? Bueno, un mecanismo es este que hemos iniciado, ¿no? El reglamento del CNM dice que cuando un magistrado incurre una falta muy grave, la sanción es la destitución. Esperamos que el Consejo de la Magistratura, justamente, haga valer sus propios reglamentos. Acá no queremos que terminemos con una recomendación a que el Poder Judicial le ponga la sanción, porque no está demostrado. Justamente, nosotros decimos, se ha demostrado una falta muy grave, en realidad. Como también ha sido grave, reducir las penas a todos los condenados, bajo el argumento de que antes tenían tres delitos y ahora hay dos, y por lo tanto, le reduzco unos añitos a todos ellos. El juez penal puede rebajar la pena, pero tiene que argumentar la existencia de un atenuante que establece la ley. Aquí no hay atenuantes, nadie se arrepintió. Aquí lo que hay son todos los agravantes habidos y por haber. Y por lo tanto, esa reducción de pena también es ilegal. Por lo tanto, ahí hemos dado cuenta de dos hechos particularmente graves, que solamente pueden tener como conclusión una destitución. ¿Y la acudación que está en el Congreso puede jugar también un papel en esta dirección? Puede jugar el papel en el sentido de señalar que ha habido una infracción constitucional, ¿no es cierto? En realidad, eso es un rol más político que están jugando los congresistas. En realidad, nosotros hemos apostado más por este tema, que es un tema más de cara de procedimiento mental, y obviamente por el papel que la Corte... Más técnico y menos político. Así es, que el papel de la Corte Interamericana, que en realidad hemos tenido ahí una buena noticia, en el sentido de que ya ha citado a la Corte Interamericana una audiencia para el 27 de este mes. Es decir, en el inicio del periodo de sesiones, la Corte ha citado a los peticionarios, la Comisión y los abogados de las víctimas, y al Estado peruano para discutir el caso Barros Altos. Y seguramente hacia la primera semana de septiembre es probable que haya una decisión de la Corte Interamericana sobre la sentencia del caso Barros Altos. Ahí nosotros vamos a apostar definitivamente a que esa sentencia sea anulada. Vamos a estar muy atentos a cómo se procesa en estos casos. Carlos, muchas gracias por venir esta noche a Buenas Noches con un tema tan importante como este. Gracias. Muchas gracias.